Pero yo comprendo que el debate nacional no está centrado en si el PIB va a crecer el 1,3 o el 1,4 o si va a crecer el 2% el año 15 y el 2011. El problema nacional de este país es el paro y es el problema al que la gente no da contestación. Yo les voy a decir nuestros cálculos, nuestros cálculos fundados, evidentemente, de dónde creo que va a estar la tasa de paro de este país si se hacen las cosas que hay que hacer y que son muy fáciles de hacer, no son complicadas dentro de cuatro años. Va a estar por debajo del 14%. O sea, el paro va a bajar si se hacen las cosas que tiene que hacer del 26 actual al 14% en cuatro años y unos meses. Y eso, independientemente de que yo estoy convencido que en Europa vamos a ver un crecimiento mucho más importante en los próximos años y vamos a ver un crecimiento mucho más importante en los próximos años como consecuencias de las elecciones del domingo pasado. Todos los votos populistas y demás que han salido, como decían todos los líderes, son consecuencias de la crisis económica. Y ha sido para mí muy esperanzador oír a algunos líderes europeos y muy importante decir que los votos populistas se quitan con crecimiento. Y es verdad que en Europa la política fiscal ha sido contractiva y la política monetaria no ha sido lo suficientemente expansiva como ha sido en Estados Unidos o como ha sido en Gran Bretaña o como ha sido en Japón. Y, evidentemente, vamos a ver una política orientada al crecimiento muchísimo y a la integración económica de Europa porque es fundamental la integración económica de Europa. porque ninguno de los países de Europa por sí mismo pinta nada a nivel mundial, ni Alemania. En este mundo global ser 85 millones de habitantes es nada. Entonces, Europa, si no hace una integración económica que la va a hacer, va a potenciar el crecimiento.